Es un honor para mí estar hoy aquí en este día tan importante y celebrar con todos ustedes la inauguración del nuevo servicio de servicios integrados Nestlé Business Services en este querido país, así como de las nuevas oficinas de Nestlé Paraguay. Nestlé está presente desde hace más de 50 años en este país, desarrollando grandes marcas como Nescafe Dolce Gusto, Purina, KitKat y Nescao, entre otras mismas que forman parte de la vida diaria de los paraguayos. El Centro de Servicios Integrados que estamos inaugurando hoy nos permite expandir nuestra presencia en el país y dar respuesta al aumento de requerimientos de servicios internos de Nestlé en los próximos años, brindando soporte desde Paraguay a más de 20 oficinas de Nestlé en Latinoamérica. Conversábamos esta mañana con los señores directivos de Nestlé, ellos nos contaban de lo que ha sido y lo que es para ellos haber decidido invertir en Paraguay, cuáles han sido los factores de competitividad que han definido que Paraguay sea el lugar donde van desde aquí a atender a 21 países. Eso se llama exportación de servicios, eso se llama darle una apuesta a Paraguay y a Paraguay al mundo. Ellos quizás obviamente desde su negocio dimensionan lo que eso significa y nosotros estamos muy gratos por ello, pero estamos más gratos aún porque ustedes van a significar para nosotros una insignia, una insignia que vamos a llevar al mundo para mostrarles que Paraguay tiene calidad, que marcas como ustedes internacionales apuestan por los servicios en Paraguay y que si ustedes han apostado atrás, análisis tan exhaustivo por nuestros servicios, por nuestros jóvenes, por el nivel de condiciones que nosotros damos aquí, es porque tenemos condiciones de poder competir de igual a igual en cualquier parte del mundo.